...hablar de la realidad del río Paraná. Su caudal continúa bajando, esto ante la ausencia de las precipitaciones y de la situación de sequía que ya lleva tres años el efecto de la niña. Desde la empresa provincial Zanbep instan a extremar los recaudos. Efectivamente, hoy se encuentra cercano a los dos metros. Ha llegado a estar prácticamente cuatro metros cincuenta hace un mes y medio atrás. Lamentablemente no se han dado las precipitaciones en las cuencas altas del Paraguay, del Paraná y del Bermejo, estamos atravesando un déficit hídrico y es por eso que más allá del esfuerzo que hagamos como empresa de servicio de agua potable, necesitamos la fuerza de la sociedad para que nos acompañe con un consumo responsable. Esto afortunadamente todavía no está afectando a las tomas de agua, ¿no? No está afectando y estamos trabajando fuertemente para que nos afecte. Sí, lo que tenemos son procesos de potabilización más lento y eso implica menor cantidad de agua. Las lluvias que se hacen esperar, ¿eh? Se hacen esperar muchísimos. Esperemos que, bueno, domingo y sábado a la noche parece que vamos a tener una noche buena y una Navidad con lluvia. Según el Servicio Meteorológico Nacional se pueden dar precipitaciones en ese periodo de esta semana y prontamente, seguramente van a venir más precipitaciones, pero necesitamos que tengamos milimetrajes elevados para poder revertir esta situación. Por lo pronto cuidar el recurso. Cuidar muchísimo el agua potable. Cuidado. 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 Cuidado.